Te sigo adorando Señor, tú te mereces, porque esta gran adoración es sagrada a ti Señor. Yo quiero sentirte cerca de mí, y yo quiero llegar a tu presencia. Yo quiero adorarte Padre, y no voy a cansar de adorarte todos los días de mi vida. Porque tú eres, que me das el aire que yo despiro. Tú eres Señor, que ese gran privilegio que me abriste las puertas, en los lugares que yo nunca pensé. Solamente me da y te doy gracias con mi adoración. Te doy las gracias con mi adoración Señor. Te doy las gracias con mi adoración. Te doy las gracias con mi adoración. y su pueblo se está gozando yo lo siento yo lo siento su presencia yo lo siento yo lo siento yo lo siento su presencia yo lo siento yo lo siento yo lo siento padre esa mano preciosa que me está tocando sienta iglesia sienta pueblo de Dios es de un Dios real de un Dios que está vivo mi Dios no es lo solo de palabras mi Dios está presente en espíritu y en verdad oh santo ese mano me está tocando y su pueblo y su pueblo se está gozando ese mano me está tocando y su pueblo se está gozando levanta tu mano siéntela yo lo siento yo lo siento su presencia yo lo siento yo lo siento yo lo siento yo lo siento su presencia yo lo siento yo lo siento yo lo siento Oh, Padre amado, tu mano estoy sintiendo dentro de mi ser, al ministro tu pueblo, sé que estas alabanzas van a llegar para...